¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡No hay 24! Yo también. Me pido delante, que han entrado ya. MP9 aquí, por si quieres. Vale, sí quiero. Me pido delante. Me pido. Me pido. Al fondo. Lleva una. Vale, son merequipos. Te ronqui. Amarillo. Al fondo. Sí. ¿Va Fla? Qué buena, tío. No ha cegado. Perdón. ¡Au! Yo soy buenísimo, tío. En el angar. Angar. Un pasito allí. Pero buenísimo. No buenérrimo, no, no. Buenísimo. Joder, macho. Como toda la vida, calor en verano. Finalmente. Pero vamos, Jisoo. La emoción que nos da en esas partidas intensas es la mejor. Saludos. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Claro, claro, claro. Eso sí. Eso siempre. Lo pasamos bien, tío. Es evidente que existe un cambio, un calentamiento global. En el angar no lo sale nadie. Que realmente en los últimos 100 años sí que es un calentamiento, pero que en el ciclo es un ciclo natural. De hecho, la tierra, dicen los expertos, que va hacia el enfriamiento. Paso adelante. Y que existe un cambio climático. Existe. Cuidado, cuidado, cuidado. Como toda la historia de la humanidad. Cuidado, cuidado. ¿A la derecha otro? Un poco más. ¿A la derecha? Sí. ¡La bala! ¡No! Pues chungo ahora, eh. ¡Juadando rellaz! ¡Juadando rellaz, Oliver! Aprovecha. Aprovecha para que me tiras a mí. Tengo botiquín. Me tengo que meter dentro, ¿vale? No, yo me cubro, tranqui. Haces un hueco para atrás, ¿vale? Vale, vale. Espérame. ¿Te está yendo? Te está yendo uno, eh. Ya tengo un botón, tío. Como quieras. Me da a mí que están por aquí fuera, a la izquierda. Otra parte, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Ya. Qué mala suerte. Qué mala suerte, tío. Se va a revivir. Ahora sí necesito el kit, eh. Vale. Escopeta. Casi la liga. Casi la liga. Viene a la izquierda derecha. No. Abre mi tiro contra. Espera. Abre, tía. Abre. Ah, izquierda, izquierda. Chate ahí, tío. Estoy quemado. Uno por aquí detrás. Y otro aquí en la habitación. Tengo que ser revivir. ¿Adentro? ¿Aquí en el caballo? ¿En el ciervo? Sí, 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 sí. ¿Tiro flashbang? ¿Se va? No, me la he comido. Tío, ¿cómo me la como yo? Madre mía. Es otro, ¿no? El amarillo sigue ahí. Es el mismo. Ah, no, no. Es otro. Viva atrás. Está por aquí. No asomo. Me gusteo. ¿Qué acaba de pasar? Yo no tengo nada de cura. ¿No? No. ¿Tiran algo? Aquí tienes venda. ¡Que me entra! ¡Madre de Dios! ¡Oliver! ¡Oliver! No te pienso dar nada. No, ¿por qué? ¿Pero tú eres quemada por tu palda? No, yo estaba campeando. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¿Y yo? Naranja, naranja ahora. Bueno. Tío, lo de las claves ha sido una mierda, eh. O sea, me he escondido aquí. Me he escondido aquí, tío. Me la he comido. ¿Quién me la ha comido el bin también? Esa es la mía. ¿Qué te falta? Tengo punto rojo, palo de sobra. Tengo cero. Yo te puedo dar, tengo 140. Toma. Vale de nuevo también un poquito. ¿Y el de blanco que subió del medio? Te queda más gente, Oliver. Ya. ¡Ah! ¡Mía, mía! De robar. Yo no he robado. Ahora es cuando he pillado... A ver, yo pillaría el... El dron, pero... ¿No? Sí, eh. Pero... Reparable mejor, ¿no? Vamos a bajar primero. Vale. Porque si hay una WM, una P90, yo no ahora. Miro el radar. Nadie en teoría. No está loteado, tío. No está loteado ya. Es que... ¿Ha escuchado gente? Hay WM y un chalet con el 3, tío. No sé, tío. Los WM no los vamos a coger ninguno. Chalet con el 3 podemos pillar por algún lado. Y es que el otro arma no se ve, tío. Hay unos camas, tío. Yo prefiero separar. ¡No! A mí me da igual. Si lo quieres... Que si cojo el dron... Imagínate que ahora cojo el dron y no hay, tío. Se acabó el peri. Oh... ¡Mai, qué hice! Y ahí... Aquí hay repo. Venga, voy a coger el dron. Ábreme las puertas, ando. Venga. Es que Oliver ha dicho indirectamente... Bueno, pues ya está. Pues tenemos mal... Ya, se acabó. La del medio te abro. ¡Hostia, tío! ¡Qué cagada, tío! No se puede coger el dron en zona azul, tío. ¡Hostia, tío! Que no lo he enchufado. ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Eso me pasa por no hacerle caso a Ebrio, tío. ¡Vámonos, ando! ¡Vale! ¡Yas! Hay que coger el reposio, sí, eh. Bala del 9 no hay, ¿no? Que venga adelante. No he visto, ¿no? Lo he tirado ya, eh. Vale, sí, sí. Tú tira, tira. Aquí hay balita, aquí hay balita. Aquí hay balita. Llevo desfibrilador. Por si me tiran, que lo sepa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Arcardo! ¡Una caza! ¡Ay! ¿A cuánto en CPS voy? A 100... Ahora mismo, que tiene el aire, a 114. ¿No lo veis? No, no lo veis. Normalmente voy entre 120 y 140. Salvo cuando miras a una ciudad muy grande o te hacen estas cosas. Podría jugar al mínimo y mantener los 140 constantes, pero... Es SMO. ¿Cómo? Amarillo, ¿no? Eh. Sí, la tengo a alto. En ultra, pero en la sombra. Hola, Cariberto. Bueno, eh... No tengo muchas novedades que arranco. Sigue en su retiro espiritual. Con ganas de que nos carrilea un poquito. Voy para Bajini. Queremos a Docta. Eso tendría que hacer lo de mi PC, tío. Lo puedo intentar. ¡Oh! Me he flipado tela. Te he picado, tío. ¿Hay camión de drone, tío? Eh... No lo veo. O sea, de drone. O sea, de drone. De que haya tarjeta, digo. Sí, creo que he visto uno. No de abrir tarjeta, sino de que haya tarjeta. Sí, creo que he visto uno... 8 coches de polio. Qué guapo esto, ¿no? ¿Tú para acá? Creo que en ese edificio por audio, eh. Vale. Uh, cómo te has subido hasta ahí arriba. Por aquí, por la escalera esa. Ahí. Justo ahí, wey. ¿El coche aquí? ¿Estoy corriendo por ahí en medio? Vale. ¿Va aquí? Está aquí el coche de poli de ellos. Nah, yo no veo palé. Han abierto ellos el camión. Me pongo metiendo el coche con el drone. No. ¿Te imaginas? Me han escuchado. Lo veo. Le disparo si... Va a entrar el camión. Va a entrar, va a entrar. Está mirando. Acá va a entrar. Sale. Se vuelve a la casa. El compa lleva dos. No hay sitio... Ni ningún sitio en derrotarle, este. No hay ningún sitio en derrotarle, este. Sí. ¿Siguen ahí? Está por plano, ¿no? Sí. Salen. En ese coche. Te miro un momento. Sigue en el coche ese. Rota, rota más. Rota al siguiente barco, detrás del edificio. Vale. Está como parado con un drone o con algo. Otro en el muro aquí, ¿vale? Están los dos fuera. Va a cruzar la carretera. Va el camión. El otro está por aquí. Está dentro del camión. Y el otro en amarillo, detrás de un murito, una valla. Me falta el otro, que no se han deído, ¿eh? Está aquí en el muro uno. Y otro sigue en el camión, ¿o qué? Sí, 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 ahí. Sí. Me han roto el drone. ¿Tirado aquí? ¿Quién? El del camión, ¿no? Sí, sí, en naranja. Lo he tirado dentro del edificio. Si cruzamos, nos lo cargamos. No. Nube abierto ahora. Ah, se va a revivir. ¿Cómo se va a revivir? ¿Qué es si el otro estaba aquel lado? Rota, por dentro, por el lado. Está dentro de naranja. Otra party. Sí. Anula, anula. Ya, ya. Estaba cogiendo el drone. Ya se van a revivir. Buenas zonas, ¿eh? Paraca, aquí. Me voy de aquí. Hay que irse. Ahora me guro. Venga, vamos, a zona, a zona. Hola, chace. Coño, ¿dónde me han dado? Que no me han tocado. Un cochequi, un cochequi. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. No me jodas, tío. Hay salida. Se puede, se puede. Eso se rompe. Menos mal. Hay un coche. Sí. Sí. Y disparito. Mira radar ahora. Igual de respawn, ¿eh? Hay un camino. ¿Hay gente? ¿Hay nadie? No. No. No sé. No. 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 El naranja sigue ahí, ¿no? Sí. En esta casa. Ah, el de naranja. Sí. Ahí está, ahí está. Ya hemos echado. Buah, tío. Pues estamos foques, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? Vamos a tener que ir a pie, ¿eh? Sí. Y te disparan, ¿no? De naranja ahora me ha dado. Sí, le he dado. Estaba aquí abajo el tío. ¿El amarillo? Estoy fuera. Amarillo, ¿eh? Nos tiene. Amarillo nos tiene. Estamos fuera todavía, tío. No me jodas, tío. Buah, qué mal, tío. Voy a por el coche, Poli. Vale. Que no me disparen, ¿vale? Vale. Me guste, y voy. Voy a estirar para acá, mejor. ¿Pero estirar? Sí, sí, vente para acá. Te cubro un poco. ¿Vamos? Pase cinco, loco. Sí, sí. Muchísima gente. Como me ha tirado. Lo ha tirado. Aquí en la terracita. Aquí en la terracita. Vamos a intentar no disparar, ¿vale? Joder. Joder. En este hay gente. Muchísima gente, tío. Y queda mucha gente, tío, para este círculo. ¿Eh? ¿Qué hacemos, tío? No sé qué hacer. ¿Nos estampamos aquí o qué? Eh... Vale. Es que no sé qué hacer, tío. Mira un tío aquí. Tío, a la derecha. Se mueven. Salen por la puerta. ¿Están mandando? Vienen, está pushando. Primero, estoy un poquito robado. Eh, piña. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé qué hacer, tío. Los autobuses. Sí. Sí. Tienen que salir ya los autobuses, eh. Venga, venga. Dispara y te esconde, dispara y te esconde, ¿vale? Ya, ya. Lo veo en la rueda tumbado, tío. ¿Ya mocha uno? Tiene coche, tiene coche. Aquí al lado, eh, aquí al lado. Coño, no es un ancla. No, no, es un ancla, un ancla. También me ha pasado lo mismo. Tiene coche. Reventado. Toquen. Y el otro. Te ha traído. ¿Qué ha pasado? Aquí he tirado uno. ¿Humo? Tumba al suelo Muerto El de aquí no sé si se va a revivir Muerto el de sur, ¿eh? Vale, el de naranja no sé si se va a revivir Queda mucha gente, tío Mucha Están aquí detrás Ve tú, ve tú, cola Sigue tú Humos, tío, quitamos humos ¿Me sale otro? Ah, no, la chapa, la chapa Tengo humos llevo Buena He rematado Humos Tengo tres ¿Tiro o qué? No, no, ya tengo ya No tengo yo, digo El barco este es que he pillado Sí Ese muere ¿Para aquí? Queda uno Me revivo Me revivo yo Ahí sigue en el árbol Te lo saco Mira cómo muere Mira cómo muere ¡Guau! Partida guapísima Madre mía Ni me he curado Ni me he curado Ni me he curado ¡Aaah! ¡Ay! Cómo me has robado, tío Tío, 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 Alz Galileo Marc